¿Sabías que solo con tu pasaporte podemos financiarte un auto? No te quedes con la duda y pregúntanos cómo. Sé uno más de los que han confiado en nosotros y han salido manejando. Deja de pensar por qué hoy en día tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad. Te ayudamos con el mejor plan de financiamiento, cómodas cuotas y una muy baja inicial. Búscanos en Instagram como BrokersBM para darte la mejor asesoría a la hora de escoger tu vehículo. Ven y sal rodando.